Chicos, pues ahora les traigo una versión diferente del pan de muerto. Ahora lo vamos a hacer en pastel 3D y quédate para que veas cómo lo realizo con un relleno de chocolate, abuelita, que estoy segura que te va a gustar. Y recuerda darle like y seguirnos aquí en Decorando Pasteres porque cada semana tenemos video nuevo y ahora sí, vamos a probar el pastel. ¡Me encantó, me encantó! Pues bueno, les platico que yo de chiquita la verdad es que pan de muerto no sé por qué razón no me gustaba, preferiría que ahora no me gustara, pero bueno, me pasaba de chica, como que me sabía raro o no sé si en mi mente yo pensaba que realmente iba a muerto si como que no tenía sentido, no sé, algo me causaba. Total que crecí, ya me encantó, pero si en tu casa también pasa que los niños o algo no quieren, pues siento que de esta forma a todo mundo le va a encantar el pan de muerto. Y aparte va a haber un relleno de chocolate, abuelita, que estoy segura que les va a hacer que les encante y así súper rico. Vamos a hacerlo porque es un 3D con fondant. Empezamos haciendo cortes. Y con ayuda de un puchito más chico, como que vamos a empezar ahora sí como a hacer los resanes así de esto, todo esto. Y conforme va llegando la parte de abajo, chécate porque de aquí voy a redondear un poquito con el cuchillo, si te fijas hago esto y luego inserto como que el cuchillo sí para que tenga huequito en esta parte de abajo. Y ya terminamos en los cortes. Es bueno, como que en este punto siempre les digo a mis alumnos de que aléjate del pastel y velo y está bien. Entonces, ahí ya me gustó a mí y pues lo voy a cortar ahora sí que a la mitad. Y yo sé que es como que hacemos mucho huequito de aquí abajo, pero recuerda que le falta todavía una capa de chocolate que le vamos a poner y el fondant, entonces sí necesitas espacio. De aquí vamos a empezar a partir nuestro panecito. Y un tip que les comparto es que pongan un palillo aquí y otro palillo acá abajo antes de quitarlo para que cuando lo vuelvan a poner, pues se acuerden ustedes de dónde va uno arriba de otro que saliera. Entonces ya está aquí y vamos a empezar a rellenar nuestro pastel. Y bueno, como ya saben, a mí se me gusta que los pasteles sean de fondant de lo que sea que sí es un numerito para que esté rico el pan. Así que vamos a empezar a humedecer con un jarabe. Entonces vamos a ponerle aquí bien, bien, bien del jarabe. Puede ser un jarabe de tres leches, en este caso se pone un jarabe pues de azúcar con esencia de qué creen. Pues puede ser esencia de azar o esencia de naranja, pero yo sí prefiero esencia de naranja o puede ser un control o algo rico que sepa algún licorcito. Y nuestro relleno súper cremoso y delicioso que va a ser una ganache de chocolate abuelita porque sí o sí. Siempre pasa que pues los panecitos como que se antojan con chocolate abuelita y entonces acá en el supermercado así que cómpralo con tiempo. Pero pues bueno, yo aquí voy a empezar. Vean qué cremoso y rico se ve. Y recuerda que si quieres verlo tienes que ir a ver a mi TikTok decorando pasteles para que veas cómo lo hicimos. La parte de arriba también la vamos a humedecer como de que no y con mucho cuidadito porque pues vamos a poner un poquito, nada más, recuerden, es poquito humedad para que el pastel se sienta así como muy suavecito en tu hojado. Y de aquí vamos a empezar a poner nuestra tapita exactamente donde quedó nuestro palillo. Y ahora sí, retiramos. Pues ahora sí, vamos a la parte de nuestra ganache. Ya tengo mi pastel con relleno, me lo puedo llevar a refrigerar, que quede bien así durito, pero voy a la parte del recubrimiento que esto es muy importante. Para esto, chéquense porque tengo dos ingredientes base. Va a ser mi chocolate y va a ser mi crema. Y estos dos ingredientes, si me voy a andar llevando y trayendo el pastel para un lado o alguna fiesta, pues yo prefiero trabajarlos de base. Entonces, si se fijan, estas chispas que voy a trabajar por acá son como cobertura. Entonces, es una chispa sabor a chocolate que trae muy poca cantidad de manteca de cacao, pero que me va a ayudar a dar más resistencia. En este caso, yo utilizo la de Sicao semi amarga. Y por otro lado, la crema también la trabajo en base vegetal. En este caso, trabajo la de crema chantilly de sabor vainilla o puede ser la super cream o la que ustedes quieran, pero que sí sea top cream y que sea base vegetal. Entonces, lo que voy a hacer es combinar 300 gramos de chocolate por lo que va a ser 100 a 150 gramos de crema, ¿sale? Entonces, primero calentamos la crema, agregamos el chocolate, después fuera el fuego y ya está lista nuestra ganache de cobertura. Y en este punto que empieza a agarrar calor, que empieza la primera burbujita así como alrededor, ahí vamos a agregar nuestro chocolate. Y ahora sí, aquí ya se fusionó. Vean qué bonita, se ve bien brillosa. Y en este punto, pues, la voy a dejar reposar un poco porque no la puedo poner caliente sobre mi pastel, pero está lista para poner sobre mi pastel en 3D. Bueno, hay que reposarla y luego ya va a estar lista. Entonces, súper rica y buena receta. Y aparte, va a ser que tu pastel con conan sepa muy delicioso. Y en este punto, a mí me encanta poner la ganache, así que ya estamos listos. O sea, que no es así como muy líquida, pero que sí esté perfecta para espaculear porque también si la ponemos muy firme, pues lo que va a pasar es que se empieza a resecar muy rápido y ya no la puedes empezar a poner como la figura o el detallito o alisarlo bien. Entonces, yo por eso prefiero que siempre esté un poquito más suave. Y ahora sí, ¿qué creen? Todo lo que le quite, no digan, ¡ay, no lo voy a usar! ¡Claro que lo voy a usar en los pasteles 3D! Siempre las formitas o tres que lo doy, lo hago con la capo. Y para esto, ya hice mi ganja, mi panecito como esto y vamos a agregarle de la misma ganache. Un poquito. Ya sí, vamos a combinarla. Y, pues bueno, vamos a pasar nuestro pastelito. Lo levanto. Porque lleva la humedad. Y aquí está. Y vamos a empezar a hacer nuestros huesitos de la misma manera que hacemos los huesitos del pan, o sea, como que con nuestros deditos. Entonces, vamos a hacerlo. Acuérdate que voy a hacer de una manera como que no tan gruesa porque luego te voy a hacer falta de capa del fondant, así que aquí vete de manera delicada. El chiste aquí es irle dando como esas formas, entonces como la K-pop se adapta al movimiento que tú le des y de esa manera, pues va a quedar perfecto. Y por último, le vamos a poner una bolita coronada para que sea la parte de arriba y lo puedes pegar con un poco de ganache e inclusive darle una capa más de ganache. Esa es opción. Pues finalizamos aplicando una capita ligerita de ganache por lo que es nuestra parte de la K-pop para que quede bien firme y sobre todo pegada al pastel. Y ya listo, ahora sí, lo vamos a llevar a refrigerar por unos 20, 30 minutos y ya va a estar listo. Si ves en un lugar como muy, muy caliente o que está haciendo muchísimo calor o mucha humedad, te recomiendo que lo refrigeres más tiempo. Así que vamos a llevársela hasta que se sienta firme. Aplicamos un poquito de maicena porque me gusta trabajar así con el fondant para no llenarlo como de grasas, evitar llenarlo de grasa para que ahorita que lo vayamos a pintar con el Daniglitz, pues sí se adhiera muy bien nuestra pintura. Entonces, miren, vamos así como que haciendo la formita. Deforme vayamos extendiendo, vamos aplicando maicena. Y llegó el momento de utilizar mi Daniglitz y para esto voy a combinar vodka, así como lo escuchan vodka, pero este va a ser para combinar con la pintura con una poquita de pintura que puede ser pintura en gel o pintura líquida, lo que tú prefieras. Y si tienes pintura para hidrógrafo, así directa la puedes trabajar. Así que vamos a combinar. Ponemos una cucharada de vodka y aproximadamente tres gotitas del colorante. Ponemos nuestra pipeta. Y cerramos. Y aplicamos aproximadamente como de 20 a 30 centímetros alejado del pastel y pues ya te vas así de manera uniforme o como lo quieras trabajar. Aquí el chiste es como que empezarte a desestresar mientras quites. Pues aquí ahora sí, chicos, terminando de hornear nuestro panito. Miren, se ve bien bonito. Ya le doy el toque final según lo doradito que ustedes quieran, pero yo siento que aquí ya está perfecto. Ya nada, vamos a poner nuestro azúcar refinada porque sí tiene que llevar para que se vea como pan de muerto. Y ya estamos listos para comernos nuestro pastel. Y pues ya horneado nuestro pan. Ahora sí, ya saben que el pan de muerto siempre se termina con azúcar. Y si eres de otro país, la verdad es que aquí a los latinos nos gusta como que azúcar sobre azúcar o sea que esté dulcecito el pan. Así estamos acostumbrados. Por eso le llamamos pan dulce. Y este tipo de pan de muerto también. Una vez que se hornea, se le pone mantequilla y luego nuestro azúcar. Recuerda que tengo un video de cómo hacer el pan de muerto tradicional, de pan, todo lo que lo puedes ir a ver, te lo voy a dejar en la descripción, en la cajita, para que tengas ahí en mi y lo puedas checar. Y mientras tanto con este voy a poner directamente, ahorita que está húmedo por la pintura, nuestra azúcar refinada. Tomamos un poco de azúcar y vamos a dejar caer. Y con mucho cuidado con la brochita, la vas a quitar así como que el excedente. Así para que ya quede bien empanizadito en el azúcar. Pues vean cómo quedó este pan de muerto. La verdad es que yo me sugi como bien bonito. Entonces, esta es una opción más de venta. Si quieres tenerlo pues para ya este día, que la verdad no me quiero matar haciendo pan, pero pues puedo hacer muchos pasteles. Así que de esta manera estoy segura que tenemos que tener muy buena venta. Y bueno chicos, vamos a partir el pastelito. Y recuerda que si haces alguna de estas creaciones, nos puedes piquetar ahí como Dani o Sanjo decorando pasteles. Vamos a partirlo. Ay, qué bonito. Vamos a partirlo por acá. Aquí está nuestro panecito con relleno de chocolate abuelita, humedito y todo. Ay, qué rico. Ahora sí que ya se antojo como que el chocolatito caliente ya es momento. Ahora sí que antojo. Pero bueno, la verdad es que este pastel tiene la humedad perfecta y aparte un relleno delicioso. Que recuerda que puedes hacerlo ver en nuestro TikTok de decorando pasteles. Y bueno chicos, recuerda que cada semana tengo un video nuevo. Así que les agradecemos mucho. Dan un like y dan un clic a la campanita para que nos vean cada semana. Por ahí los veo y también en mis redes sociales de Anderson y decorando pasteles. Y también nuestra tienda en línea donde puedes conseguir así como estas bailarinas que giran súper, súper bonito, que me encantan. Ya saben que ahí pueden conseguir toda mi línea de productos. Y pues bueno chicos, ahora sí, vamos a probar. Y vamos a probarlo. Les digo que lo rico es que este pastel está bien humedito y con un relleno delicioso. Así que... Siento que me estoy comiendo el pan con el chocolate abuelita. Así que muy, muy rico. Háganlo y luego me dicen qué tal. Les soy David Orsas y a todos les mando muchos saludos sucralos. Bye.